¿Qué es la ciencia política? Es mérito de una pléyade de juristas excelsos, de esos que no se repiten. Reconociendo esta verdad, el Instituto Panamericano de Derecho Procesal rinde homenaje esta noche a uno de los gigantes del derecho procesal latinoamericano, don Jorge Fábrega Ponce. Don Jorge pertenece a esa inolvidable generación de titanes que el 15 de noviembre de 1976 se reunieron en México DF y tomaron la decisión de fundar este instituto. Personas de la dimensión intelectual de Humberto Briseño Sierra, Hernando de Vige Chandía, Alberto Busaid, Leonardo José Areal, Mario Casarino Viterbo, Mario Aguirre Godoy, Carlos Parodi y Dante Barrios de Ángelis. Y un entonces joven, Adolfo Alvarado Belloso lo sigue siendo. Entre otros, cuyos aportes aseguraron el avance decisivo del derecho procesal latinoamericano imprimiéndoles muchas de sus actuales características. El profesor Jorge Fábrega Ponce es, además, y debo decirlo, sin duda alguna la figura jurídica más importante de la República de Panamá de la segunda mitad del siglo XX. Maestros de tantas y tantas generaciones de abogados formados a lo largo de cinco décadas, nada menos, en que se dedicó con pasión a la enseñanza del derecho procesal en las aulas universitarias, su faceta académica resulta sorprendente por la enorme cantidad de obras producidas. Su tesis de grado, presentada hace ya casi 60 años, el enriquecimiento ilícito, publicada luego por Plaza y Janés, da inicio a una sucesión de obras extraordinarias, entre las cuales destacan instituciones de derecho procesal en dos tomos, que ya lleva cinco ediciones, el recurso de casación, medidas cautelares y la teoría de la prueba, las dos últimas editadas por Gustavo Ibáñez de Colombia, y medios de prueba en dos tomos, y el diccionario de derecho procesal civil y penal, estas dos últimas editadas por Plaza y Janés. Pero su producción bibliográfica se extiende más allá del derecho procesal. Don Jorge ha publicado también la extraordinaria obra Historia Constitucional Panameña, y además, Derecho del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo, y la interesantísima obra Abogados y Jueces en la Literatura Jurídica Universal, también publicada por Plaza y Janés, que invitaría a ustedes a leer. Tal vez, alguno de ustedes no ha podido obtener las obras de Don Jorge, y esto tiene una explicación muy, muy sencilla. El profesor Fábrega nunca entendió qué era escribir, nunca entendió que uno no escribe para perder. Pero él, y aquí veo a alguien que voy a mencionar después, que está siguiendo sus pasos. Cada vez que editaba una obra, compraba la colección, y como San Nicolás Moderno andaba por ahí, y a cuanto abogado, juez, alumno, se le pusiera por enfrente, se la obsequiaba. Así que, así, profesor, no hay manera de ganar. Pero más que escribir para crear doctrina, Jorge Fábrega creó ciencia y creó Derecho Positivo. Su dinámica labor como propulsor de los nuevos conceptos e instituciones del derecho procesal llegó a su cumbre como codificador de varios códigos al redactar en 1969 el nuevo Código Judicial de Panamá, finalmente adoptado en 1986, que llevó a la patria ismeña a dar el salto fundamental, entre otras cosas, de la prueba atasada a la sana crítica. Y cuando a inicio de los años 70, esta reforma procesal civil y penal parecía no tener posibilidad de hacerse realidad, al serle encomendada a él, a quien más, la presidencia de la comisión codificadora que elaboró el nuevo Código de Trabajo en 1972, cuyo rasgo sobresaliente fueron la recepción sin reservas de la oralidad y la inmediación, con su perspicaz sagacidad de litigante, don Jorge introdujo en el nuevo instrumento jurídico un libro procesal que recogió todas estas nuevas figuras jurídicas procesales. Lo mismo hizo con el Código de Almirantazgo de 1982, cuando a raíz de la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Cárter de 1977, la República de Panamá recuperó su soberanía sobre el Canal de Panamá y el área de la zona del Canal de Panamá, verdadero enclave colonial que mantuvo los Estados Unidos de América desde 1904 hasta 1979 en suelo ismeño. Debo decir que en este esfuerzo nacional panameño, nuestro país contó con el apoyo incondicional de la República Argentina. También, y tengo que contarlo como experiencia personal, en la elaboración de una ley que es un verdadero código, la Ley de Defensa de la Competencia, había que llamar desde luego y así se hizo a Jorge Fábrega, me tocó trabajar con él y a él se le encomendó la parte procesal, ¿qué más y quién más? Y de nuevo introdujo un libro procesal creando una jurisdicción especial y creando figuras novedosas que aseguraron la eficacia de las normas sustanciales. Entre ellas, por ejemplo, la Acción de Clase y el Discovery, que han sido receptadas adecuadamente en el sistema jurídico panameño. A él acudió la sociedad panameña en 1983, cuando nuestro país emprendió el tránsito de un régimen autoritario a una incipiente democracia, encomendándosele la responsabilidad de actuar como presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales, cuya trascendencia sólo puede ser asimilada a la que tuvo para España el célebre Pacto de la Moncloa de 1977. Esto da una dimensión de lo que supuso ese trabajo de don Jorge en 1983. Esta Comisión Constitucional, bajo el liderazgo de don Jorge, consensuó el nuevo texto constitucional panameño, pilar fundamental de la vibrante vida democrática que la República de Panamá ha disfrutado en los últimos 20 años. Pero Jorge Fábrega tiene aún otra faceta, la del abogado litigante sagaz, que llega a dominar los secretos del foro y que de esta forma llega a hacerse merecedor, como muy pocos, de aquel grado que Couture mencionó en sus mandamientos, el de Princeps Fori, príncipe del foro, reservado a aquellos pocos que alcanzan la excelencia profesional concitando la admiración de sus colegas. Jorge Fábrega, tengo que decirlo aquí, es una verdadera leyenda en el foro panameño y sus obras son citadas cotidianamente como autoridad por los jueces como sustento de sus fallos. La peor pesadilla de un abogado panameño en los últimos 50 años, pesadilla que yo también tuve, ha sido la de enfrentarse a don Jorge en un tribunal. Y si hay que hacerlo, como yo también tuve que hacerlo en una ocasión, aunque debo confesar que me ha tocado más estar como coparte con él y de tenerlo como árbitro, y si hay que enfrentarlo, solamente, y es verdad sabida, hay una posibilidad de poder prevalecer, y esa probabilidad es buscar en todas las obras de don Jorge y buscar una cita de don Jorge Fábrega para presentársela a Jorge Fábrega. Detendré en este momento el recuento de los méritos profesionales del homenajeado por una sencilla razón, y es que a esta altura, y ustedes ya lo están viendo, don Jorge ya está completamente cohibido. Él es una persona de tanta sencillez que cada vez que uno se refiera a él en términos elogiosos y se refiera a su labor como jurista, de una vez se cohibe. Y yo creo que esto se debe a que él sencillamente no conoce el impacto que él ha tenido en el desarrollo del derecho en Panamá y en Latinoamérica y en la formación de los abogados. Nada más hay que enaltezca a las personas que la capacidad de reconocer los méritos de un ser humano excepcional. Por ello es que los procesalistas latinoamericanos y españoles, quienes creemos en el derecho como garantía de la libertad, venimos hoy a aplaudir a Jorge Fábrega Ponce y a celebrar su trayectoria. ¿Qué más apropiado que la celebración de su deslumbrante trayectoria se haga hoy, esta noche, en este vigésimo cuarto Encuentro Internacional de Derecho Procesal del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, su casa, y aquí en la Argentina, en la sede del Colegio de Abogados de La Plata, ciudad que es bastión del Saber Argentino. Jorge Fábrega cumplió ayer, 19 de abril, nada menos que 90 años de edad, 90 años muy bien vividos, una vida entera dedicada al derecho, a la ciencia, a la educación, y a la sociedad. Esto por sí solo es un hecho que merece una gran celebración. Feliz cumpleaños, profesor. Qué gran honor y privilegio que él y sus familiares hayan aceptado venir a celebrar este acontecimiento, el cumpleaños, con nosotros, aquí en la Argentina y en La Plata. le acompañan como siempre en todos sus viajes, Doña Gloria, su señora, y su hija, María Fábrega, destacada abogada, viceministra de la presidencia de Panamá, y por tanto, persona de méritos propios, no quita que sea hija de don Jorge Fábrega. Su hijo, Luis Ramón Fábrega, acaba de ser, acaba hace un par de meses, ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, y no nos puede acompañar porque todavía no tiene derecho a vacaciones. Esto lo menciono para traer a colación la sabiduría del adagio popular de tal palo o tal astilla, homenaje a las astillas, pero homenaje sobre todo al tronco. Al pensar sobre las palabras que pudieran recoger la esencia de lo que en esta noche queremos expresarle a don Jorge Fábrega Ponce, recordé una película de los años 1960. Algunos la habrán visto y muchos no. Protagonizada por el el insigne actor Sidney Potier, ganador del Oscar y la actriz británica Lulu, cuya trama se refiere a un educador que lleva adelante su labor contra todo pronóstico. El título de esa inolvidable película es To Serve With Love, al maestro con cariño. Don Jorge, de todos nosotros, sus amigos y compañeros del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, los abogados latinoamericanos y panameños y sus discípulos presentes y representados aquí en el Colegio de Abogados de esta hermosa ciudad de La Plata reciba nuestro emocionado homenaje a usted, maestro, con todo cariño. Gracias. 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 Gracias.